También se le escapó de forma sorprendente la victoria a la Unión Deportiva Las Palmas. Después de ponerse por delante con un tanto de Javi Guerrero y cuando más fácil tenía el control del partido, el conjunto de Kresic tiró por la borda esa ventaja antes del descanso al regalar la pelota al rival y cometer tres errores defensivos imperdonables. El segundo tanto amarillo a tres minutos para el final sirvió solo para poner algo de emoción a esos minutos antes del pitido final del árbitro. La Unión Deportiva ha vuelto por su parte a demostrar que no se le dan demasiado bien los equipos que se encuentran en la zona baja de la tabla, esta vez contra el Albacete ante el que el conjunto de Sergio Kresic se desinfló pocos minutos después de adelantarse con un gol de Javi Guerrero. Las Palmas se hizo con el control del partido durante los primeros 20 minutos, tiempo suficiente para que Javi Guerrero colocase a los suyos por delante tras un pase de rondón. A partir de ahí, todo cambió. El conjunto de Sergio Kresic pareció hacerse invisible sobre el terreno de juego, situación que el Albacete no dudó en aprovechar. En tan solo dos minutos, Stoani y Versa, este último con un lanzamiento de falta, dieron un giro de 180 grados al marcador. Con el 2-1, la Unión Deportiva trató de acortar distancias, pero el tanto de Sousa en el tiempo de descuento de la primera parte hacía más difícil pensar en la remontada. Tras la reanudación, Guaire, que saltó al campo desde el banquillo, pudo hacer el segundo tanto amarillo, distantes antes de que Pindado atajara la ocasión más clara del equipo de David Vidal en los últimos 45 minutos. El segundo gol de Javi Guerrero abrió una puerta a la esperanza, que el silbato del árbitro anunciando el final del partido se encargó de cerrar. Dolido se mostraban todos los futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas a la conclusión de ese encuentro por la oportunidad pérdida. Y como casi siempre, Sergio Kresic preferió quedarse con lo positivo y mirar al próximo compromiso. Vamos a casa sin puntos y esto es por una parte importante, pero otra parte importante es que la imagen, la reacción que ha tenido el equipo después de 3-1, se fue por partido todavía más descalado. Y esto es una parte importante, parte positiva.